No hay adiós, hay otra sala de libertad, Dios Se movía en la sala En el principio de fin No hay adiós, y en la que llega el hermano En el principio de fin No hay adiós, y en la que llega el hermano Si no fuera con el Señor No hay adiós, y en la que llega el hermano Si no fuera con el Señor No hay adiós, y en la que llega el hermano Si no fuera con el Señor No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós, y en la que llega el hermano No hay adiós